Recibimos en nuestra oficina a la paciente Yocasta en procura de una segunda opinión de su tratamiento de ortodoncia, que luego de haber pasado aproximadamente 5 años en tratamiento, no veía cambios importantes en su sonrisa. Cuando hicimos el diagnóstico profundo cefalométrico con imágenes y fotografía, nos dimos cuenta que estaban frente a una paciente con varias cosas, entre ellas mordida cruzada en la parte anterior, quiere decir que los dientes de abajo estaban mordiendo por delante de los dientes de arriba, un desvío de la línea media de aproximadamente 5 o 6 milímetros y eso a la paciente le incomodaba bastante y mucho más a nosotros. Mi nombre es Yocasta, me puse braquet por un tema de seguridad, de estética, llegué donde el doctor Marco por recomendación y por desesperación de un tratamiento ya de varios años, un equipo muy profesional, me gustó, decidí empezar un nuevo tratamiento con el doctor. Procedimos a retirar todos los aparatos, comenzamos un nuevo tratamiento con brackets autoligables y conjuntamente un milimplante en la parte inferior izquierda de la paciente para corregir conjuntamente la mordida cruzada y el desvío de la línea media. Con la colaboración constante de nuestra paciente y el uso de gomas intermatzilares, íbamos avanzando el caso de manera muy, muy buena. Y ya al mes yo vi cambios en mis sonrisas que me encantaron. Fue un proceso chulísimo, no tuve dolor, un proceso con mucha higiene. Luego de aproximadamente 5 o 6 meses de tratamiento, la paciente comenzó a ver cambios importantes en su sonrisa. Ya luego de 7 o 8 meses estábamos dándole finalización al tratamiento de ortodoncia de nuestra paciente yocasta. Ya a cabo de 11 o 10 meses terminé mi tratamiento y mi sonrisa quedó mucho mejor de lo que yo esperaba. O sea, yo no pensé tener la sonrisa que tengo hoy y ahora por cualquier cosa busco cualquier motivo para sonreír. Nuestra querida paciente Gera Liberas nos visita en la oficina con toda su familia, sus padres, sus hermanas, en procura de una opinión de algo que le incomodaba bastante y era básicamente su sonrisa. Hola, mi nombre es Gera Liberas y comencé mi proceso de ortodoncia hace algunos 2 años. En mi vida antes de este proceso de ortodoncia era muy distinta, yo me acomplejaba mucho de mi sonrisa y a pesar de que soy una persona súper risueña, me acomplejaba a la hora de sonreír frente a los demás porque pensaba que solo se fijarían en mis dientes doblados. Estábamos frente a una paciente con un apeñamiento severo en la parte superior como en la parte inferior. Cuando hicimos el diagnóstico de imágenes y fotografía, decidimos hacer extracciones en la parte superior y en la parte inferior para poder corregir el apeñamiento y conjuntamente llevar los dientes hacia detrás. El llegar a la clínica dental Hortos y poner mi sonrisa en manos del doctor Marcos Peguero realmente cambió mi vida completamente. El proceso fue súper rápido, la disciplina y la constancia fueron factores que ayudaron bastante durante este proceso. Yo realmente me siento muy feliz y agradecida por el doctor Marcos. Iniciamos el tratamiento, colocamos brackets completo arriba y abajo y al cabo de aproximadamente 6 meses de tratamiento veíamos cambios importantes en nuestra querida Yerali Veras. Ya luego de 10 meses estábamos casi finalizando el caso. Luego de eso colocamos retenedores en la parte superior, retenedores en la parte inferior, hicimos un blanqueamiento y la paciente Yerali está sumamente feliz por haber llegado a hacerse el tratamiento de ortodoncia que ella merecía y necesitaba. Gracias a él hoy día puedo sonreír sin tener ningún temor y sin sentir ningún complejo. Y lo recomendaría ciegamente a cualquier otra persona que desee realmente ese cambio en su vida.